Emocionado siempre estoy emocionado cuando toco porque siento como que papá está ahí, ¿no? En todo momento. Y con ciertos temas más. Hay ciertos temas que me acercan más a él, hasta comentarios que por ahí hice. En el momento que estaba contando una historia que pasamos con él, se me cruzaban otras íntimas que pasé con él y me agarraba toda una especie de nudito por acá y trataba de llevarla de la mejor manera, pero con emoción que creo que es de la mejor manera que puede vivirse esto, ¿viste? Porque si no es como si fuese plástico, es tocar como poner un disco que suene y ya está, ¿no? Entonces lo que hace vibrar creo que es, eso es justamente las emociones, ¿no? Pues el retorno a tocar en vivo ya venía medio, ¿cuánto? Hace dos años ya, es un montón, ¿no? Y pues buenísimo, la verdad, poder volver a empezar, ¿no? Ya el otro día tocamos un tandil y ahora Juárez y después vienen, no sé, aquí el empresario sabe, el muchacho. Pero bueno, al fin, al fin, a ver si salimos de este asunto del COVID y todo esto. La verdad que es un orgullo integrar los chasquis porque, bueno, de chiquito, de edad, no de tamaño, era fanático y aparte mi primera danza la bailé con un tema de los chasquis. Así que integrar este grupo es un honor y tocar nuevamente en vivo para toda la gente es una adrenalina que vuelve al cuerpo, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos han brindado hoy. También la acústica y el teatro se presta a una calidad muy importante en el sonido que, digamos, que emitimos. Y, bueno, esa esencia, bueno, fue transmitido por estos cuatro valores y, bueno, obviamente por la esencia de los chasquis. Bueno, sostener eso es muy satisfactorio. Y agradecer, bueno, a este público fantástico que nos acompañó por el silencio, por el aplauso, por la sensibilidad que tuvo con cada tema. Bueno, pidieron un tema que a la vez no estaba pensado hacerlo, que es muy sensible y que también es uno que me trae muchos recuerdos y mucha emoción. Y después agradecer, bueno, a Germán, a Beto por Cultura, la gente del cine que siempre muy dispuesta en todo momento, lindísimo. Y todas las firmas comerciales que respaldaron también esta creación que nosotros hacemos. Y, bueno, y vos que también siempre, siempre estás con nosotros.